100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. Malas noticias para los partidos que en 2021 conformaron la Alianza Va por México. No tienen a ninguna mujer u hombre posicionados como presidenciables. Es más, aunque discutible por el peso del apellido, el joven alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, sale con más posibilidades de ser presidente que panistas, periodistas y perredistas que critican los partidos de la Alianza, que López Obrador significa el pasado. Lo que no se han dado cuenta es que ellos proponen también regresar al pasado, a un pasado que es ampliamente rechazado por los mexicanos, de ahí que no hayan logrado articular propuestas ni personajes para 2024. Me parece interesante la propuesta del senador Damián Cepeda para elegir a la candidata o candidato de la Alianza, que en este momento todos los que quieran ser presidentes lo digan, que se anoten en una primaria, que debatan por todo el país y que seleccionen al más legitimado, un esquema como el de Estados Unidos y segundo, que rompan con el pasado y propongan futuro. De lo contrario, hasta Movimiento Ciudadano los puede rebasar. ¡Gracias! ¡Gracias!